El 7 de junio de 1909 nació la médica Virginia Aggar. Creó el test que lleva su apellido, que lo usamos hoy en día, para evaluar la salud de los recién nacidos. Sobre el test Aggar hablamos hoy en Ciencia en un Minuto. La neonatología es una rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ser humano durante los primeros 28 días de vida. Su impulsora, la anestesióloga y pediatra Virginia Aggar, se dio cuenta de que muchos niños morían en las primeras 24 horas de vida y se propuso remediarlo. Analizó miles de partos hasta que fue capaz de distinguir los bebés sanos de los que podrían tener problemas. Con los resultados de su trabajo, propuso un examen médico estandarizado para evaluar la salud de los recién nacidos. Este test se sigue usando en todo el mundo. Se le llama test de Aggar, en honor a ella y porque las letras de su apellido coinciden con las fases de la prueba médica. Apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Curioso, ¿verdad? Apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Gracias.